A esta hora, el bardo Chicho, desde el rancho comunal de Cañaza, se complace en presentarle. A esta hora, el bardo Chicho, desde el rancho comunal de Cañaza, se complace en presentarle. A esta hora, el bardo Chicho, desde el rancho comunal de Cañaza, se complace en presentarle. A esta hora, el bardo Chicho, desde el rancho comunal de Cañaza, se complace en presentarle. A esta hora, el bardo Chicho, desde el rancho comunal de Cañaza, se complace en presentarle. ¡Suscríbete al canal!